Ecos de la renovación de dirigencia en Morena pueden destrozarse y hacerse mucho daño. Integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional hicieron llegar a nuestra redacción información documentada en el sentido de que el ex superdelegado en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, está metido en serios, muy serios problemas, de los cuales será el próximo 9 de septiembre a las 10.30 de la mañana cuando se conozca si sale bien librado o está metido en un berenjenal. Y es que de acuerdo a lo contenido en el expediente 1064-2021 del Juzgado II de lo Familiar, el político de Morena estaba incurado a proceso debido a una denuncia que interpuso en su contra una persona de nombre Mabel, quien le exigió cumpliese con las obligaciones para con una hija que ella dice es de ambos, hecho que fue negado por el presunto padre. Ello derivó en una demanda de paternidad en la cual se determinó la realización de una prueba pericial de ADN cuyo resultado se conocerá en la fecha señalada. De resultar positiva, Aldo Ruiz deberá cubrir la manutención atrasada y adquirir esa obligación, además de quedar registrado en un padrón. Si no es así, tanto Aldo como Mabel podrán seguir su camino tan tranquilos como siempre y si se ven hacer como que no se conocen. No cabe duda, la pasada elección en la dirigencia de Morena dejó muchos heridos, pero también sed de revancha, por la cual harán hasta lo imposible para quitarse de medio a quienes les estorben. Lo malo es que en ese partido todos se estorban entre sí. No cabe duda, la pasada elección en la dirigencia de Morena dejó muchos heridos.